Ahora Perú comienza a dominar los tiempos, hay lateral que va a tomar Marcos López, se incorpora a Tabar, se viene hasta el orden de la cancha para dar indicaciones el técnico de Uruguay. Marcos López, pelota a mano allá, lo conversa Valverde que está desaparecido ahora en el partido. Ahora de cabeza, sacan andes, arriba la pelota, no llega Brian Rodríguez, arca, quita Marcos López, López con el varón al fondo para el arquero, corre Maxi Gómez a presionar, saca a Galicia, Perú está larga en la mitad de la cancha, la regaló el portero. Sale Veracuva para Marcargo Dinto, que va bien por izquierda, escapando de Yotun, varón para Viña, Viña para Vendancur, Vendancur para Pajarito, vaya usted, entrega para Maxi Gómez, largo el pase, a buscar, anticipar, saliendo ahora por derecha la pelota, no, no es que muerde, que ya, buscando la pelota se la queda, juega bien por derecha la pelota, la va tomando Brian Rodríguez, al medio para Vendancur, Vendancur enganchó, está claro en el avance Vendancur, la tiene Rodrigo, ahí viene la pelota para Vecino, rebotó y está el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay de Arrascaeta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol Uruguay de Arrascaeta! ¡Cocho, cocho, cocho, cocho! Giorgian de Arrascaeta, a los 28 minutos y medio, avanzaba con la pelota Vendancur, que tuvo los errores defendiendo el gol de Perú, pero apareció para Vendancur en el avance, va bien Vendancur, metió para Vecino, se entrebró la jueza, ahí lo marcó, presionó Vecino, quedó para de Arrascaeta, que remata, pierde izquierda, palo derecho, se estiró Galese, no llegó, empató Uruguay, ¡Uno a uno de Arrascaeta, la Utrigona! ¡Golazo de Cololó! Y ahí está Derrascaeta, aprovechando una pelota, picando al borde del área, saca el remate fuerte, cierto, ha sido un rebote, como en el gol de los peruanos, y Derrascaeta, que saca el remate, que aprovecha, que está cerca del arco, que se siente bien, bueno, empata el partido rápidamente, era una injusticia que Uruguay estuviera perdiendo, porque había sido más que Perú. Fútbol por Carve Fútbol por Carve